Noche de paz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Vengan todos, ya llegó Juntos cantando, elevando la voz Fe y esperanza en un mundo mejor Cada latido es amor Brilla desde tu interior Noche de paz Noche de amor Todo duermen de redor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Vengan todos, ya llegó Juntos cantando, elevando la voz Fe y esperanza en un mundo mejor Cada latido es amor Brilla desde tu interior Brilla desde tu interior Brilla desde tu interior He勤 govern Rub croisado en un mundo mejor Entre laave desde tu interior Noche de nueve Noche de amor Desde tu interior Vengan todos, ya fue Volna cantando, elevando la voz Amén.